Ok, bien, voy a empezar a jugar una sesión en fácil, porque... Este es uno de los juegos más difíciles. Como esta es la primera vez que lo juego para PlayStation 4, creo que esto es normal, esto es fácil y esto es muy fácil, yo voy a jugarlo en fácil. Me parece muy difícil este juego, la verdad. Voy a jugar con Jill, uno de los juegos más difíciles que... Me acuerdo que para Wii lo jugué y pude desbloquear todo, pero eso fue hace ya un buen tiempo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo para el cuerpo de Kevin. Continuamos la procura para los otros miembros Y se convirtió en un sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito perro! ¡Maldito! 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 esto como está en fácil todo será muy fácil o eso espero que sea fácil no me acuerdo ni cómo disparó la verdad sangre pero si esto crisis venía detrás de ustedes por la puerta cómo va a ser él cómo disparas aquí ok creo que ya sé cómo no sé pero bueno no importa ok mi zombi favorito creo que este es uno de los zombies más icónicos de la historia este zombie este cabrón no mal ignoramos y ya es un monstruo voy a tener cuidado ¿que es esto? encontré a Kenneth el muro de esta cosa reportaremos a Wesker Ok, vamos a hablar con el señor Wesker, déjame ir por el otro lado para ver el detalle. Una batalla en el cuadro. Joder. Ok, creo que aquí solo tengo que hacer esto. Así y así. Ok. Nada, suba. Ok, boomer. Ok, bien, entonces él se va para allá. Yo también tengo que ir para allá, me parece. No. ¿Cuál es? A ver. Mapa. Es para acá. Él me dice que me vaya para el otro lado, pero nada, es para acá. Así que no pasa nada, no pasa nada. A ver. A ese cuadro. Me pregunto cuál será el original. El original del cuadro real del que lo hice. Ok, no hay nada. Porque estamos jugando en fácil, por eso. El cadáver de Kenneth tiene algo entre las manos. Una filmación de Kenneth, necesitaría un video o un proyector para verla. Ok. ¿Y no tienes nada más para mí? Es como si le hubieran arrancado la garganta. Qué mal. Qué feo, la verdad. Pero bueno. Wow. Aquí no hay nada. ¿Qué es otro cuadro? Mucha arte para este lugar. Hay plantas, cargador de pistola. ¿Solo hay una? Wow. Aquí está un señor muerto. Parece que murió de repente. ¿Qué diablos está pasando en esta mansión? Ok. ¿Me llevo la otra o no? Eh, sí. Hace mucho que no juego esta versión. Hace mucho que no la juego. Entonces. No recuerdo muy bien. Pero mientras voy jugando iré recordando. O al menos desespero. Bueno, aquí esquivamos a este señor. Tomamos esta cosa. Ok, vamos a ver. Parece que la funda puede separarse. Y aquí si jugamos en normal. Creo que había. Aquí hay un zombie. Pero como estoy jugando en fácil. Aquí no existe el zombie. Ahí hay un zombie normal. En este pasillo hay dos zombies. En normal. Aquí está uno. Esta es esta cosa aquí. Me gusta como se mueve el. A ver, ven cabrón. A ver si se lo puede esquivar. Ja, ja, ja. Te esquivé, cabrón. Bueno. Por acá. Generalmente me gusta la ambientación de este juego. Bueno, salgo por acá arriba. Este sí lo recuerdo más o menos. Y aquí en normal también hay más enemigos en esta parte. Hay como dos zombies aquí en normal. Este uno por aquí. Y otro por aquí. Por acá. Qué munición de escopeta. Wow. Creo que necesito hacer espacio. Una tumba. No, es aquí. Está bien. 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 Este juego en sí te da muy pocas pistas. Esto es medio tenebroso, la verdad. Libro de la maldición. Es un objeto llave de la mansión. ¿Qué dice este libro hermoso? Libro de la maldición. La primera no dice vilezas. La segunda no huele la inmundacia. Inmundicia. La tercera no ve la malicia. Y la cuarta ni dice ni huele. Ni ve las perfidias. Cuando las cuatro estén en su lugar, la defraudación se extenderá. Está hablando de las caras de estos. Como hay cadenas y engranes y todo. Estas cosas aquí. Bueno. Y esta llave. ¿Qué dice esta llave? No tiene nada de raro. Voy a ir a la espada. Bien. Es un poco tenebroso esta ambientación, la verdad. Y con este tipo de cámara como fija. No tienes visibilidad de todo lo que está a tu alrededor. Lo cual lo hace un poco más tenebroso. Ok. Ahora sí venimos para acá. Acá hay un mapa. Bueno. Acá creo que hay una... Primero tomamos el mapa. Sí. Ok. A ver. ¿Qué hay aquí? Solo pinturas. Esto me... La primera vez que vi esto me sacó de onda. Están muy altos para ser zombies. No sé si lo hicieron a propósito. Y bueno. Esto solo es para... Para de... Dejar claro cómo se usan las... Estas cosas, ya saben. Ok. Bueno. Aquí creo que hay... No. Aquí es esta. Es la segunda. Es aquí. Ahí está. Estos perritos queriendo entrar. Me parece que es esta. Sí es esta. Pero creo que es para este lado. Hay munición. Creo. Sí. Mucha munición en fácil. En normal es muy escasa. En difícil es demasiado escasa. Entonces. Sí. ¿Qué hay aquí? Ah, sí. Aquí ya sé que hay. Una... Cinemática. Hay muchas cinemáticas en este juego. Pero son divertidas. Muérete. 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 O acaré a la morra. Bueno. Tomamos esto. Como aquí. Ok. Vamos a entrar. Aquí está la escopeta. Aquí está la escopeta. Sí. Aquí está la escopeta. A ver. Aquí hay. Cinta adhesiva. Está una daga. Y la escopeta. Entonces. Bueno. Adornos y figuritas. No hay nada que merezca la pena. Se ha quemado. ¿Se ha quemado qué? Se ha quemado algo. Se pudo leer en el aire. Bueno. Si se quemó o no se quemó. No me importa. Bueno. Ok. Oh Dios. ¿Qué hice ahora? Wesker! Barry! Help! Jill! ¿Estás ahí? Barry? ¿Vámonos de aquí? La puerta está cerrada. ¡Vámonos! Pobre Gio Bueno Pobre Gio Pobre Gio